Música Estoy de nuevo una besa que me pierda Y de esa tierra que me llena de alegría Todavía siento el calor de la frontera Y se estrella de canción el alma mía Preguntes de costillas siempre moran Y hoy me quiero divertirse en un aloje Música Echenle ganas que no estamos en peorio Si no se anima que el sol es la mano mía Estamos cantando lo mejor que el repertorio Tienes carencias, padre, no quiero verte Música Tengo unos verdes en costillas de ropa Y hoy me quiero divertirse en un alo grande Música Tengo la intención que las siete o altos tocan Aquí me tienen vida mía para lo que más me creen Música Echenle ganas que no estamos en peorio Si no se anima que el sol es la canta Música Vamos cantando lo mejor que el repertorio Que el restaurante está de vinierta Música